Un 19 de julio del año 1979, la revolución popular sandinista logró su triunfo ante la dictadura más opresora de América Latina y es por ello que la militancia sandinista de la ciudad de las brumas se congregó este pasado 19 de julio desde tempranas horas de la mañana para celebrar la victoria de esta lucha del pueblo nicaragüense con distintas actividades, iniciando con una diana por las calles de la ciudad. Esta es la alegría de la militancia sandinista de este pueblo nicaragüense que está orgulloso de celebrar 44 19 y lo hacemos en familia, lo hacemos en las calles, lo hacemos sobre todo celebrando orgulloso de ser sandinista y de estar en paz, de estar en prosperidad y avanzando. 44 años de revolución es prosperidad, es avance, es transformación en este país y bueno estamos volcados en esta diana ya movilizando, animando a la familia para que celebremos juntos en todo el día, en todo el día, esta gloriosa fiesta, esta gloriosa fiesta del frente sandinista en su aniversario de su revolución. Esta policía comprometida con su pueblo junto a él estamos avanzando, seguimos progresando, seguimos allanando un camino de paz, de estabilidad para Nicaragua. Estamos junto a nuestro pueblo y hoy estamos garantizando todas las actividades políticas en todo este departamento de cara a que nuestra militancia, nuestros hermanos, nuestro pueblo, nuestros compañeros disfruten, realicen, hagan todas las actividades en completa tranquilidad. Nos sentimos orgullosos de estar aquí, de ser protagonistas de este proyecto revolucionario que sigue avanzando en Nicaragua. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos comprometidos porque sabemos que nuestro pueblo ha legitimado el esfuerzo de todos los días que realizamos en las calles de Nicaragua. Viva el 44 aniversario de la revolución popular sandinista. A lo largo del día continuó el festejo del 44-19 con la realización de una multitudinaria caravana donde participaron jóvenes y adultos de distintos barrios y comunidades. Como en todo Nicaragua, en todos los municipios, en todos los rincones de nuestra patria, hoy el sandinismo y el pueblo nicaragüense estamos celebrando este 44 aniversario del triunfo de nuestra revolución. El 19 de julio de 1979, celebrando todas las victorias y el regocijo y la alegría de tener una Nicaragua libre, soberana, independiente y próspera. Las familias jinoteganas afirman que celebrar un 19 de julio es conmemorar la gesta heroica de nuestros héroes y mártires. Seguir ratificando el compromiso que tenemos con el pueblo, con los proyectos revolucionarios, con nuestro pueblo presidente, con el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Morillo. Aquí estamos nosotros dispuestos para luchar y seguir luchando en Nicaragua, que es libre, soberana y seguirá siempre libre. Vamos a honrar a nuestros héroes y mártires que dio su vida, su sangre por una patria mejor. Hoy miramos los sueños de nuestros héroes y mártires reflejados en nuestro plan de gobierno, en nuestro proyecto histórico, el Frente Sandinista, más salud, más educación, más payas para el pueblo, con los productivos. Eso a nosotros nos hace seguir adelante. Muchos héroes y mártires que no dudaron por esta patria y hoy continuamos y decimos presente, presente, presente. Estamos celebrando ahora el 19 de julio, día del triunfo de la revolución para todos los nicaragüenses, ya que esta marcha que la están viendo a través de nuestro canal, pues es lo que vivimos aquí los nicaragüenses, los jinoteganos. Felicidades a todos y seguimos adelante con el Frente. Hoy miramos a la juventud, principalmente a la familia jinotegana en las calles, celebrando esos 44 años del triunfo de la revolución popular sandinista, respaldando siempre al comandante Daniel, respaldando todo lo que hemos logrado, las victorias que hemos tenido con el Frente Sandinista. Hoy miramos a toda la familia jinotegana celebrando la vida, celebrando también la paz y la tranquilidad que hay en nuestra Nicaragua y que vamos a seguir defendiendo la revolución siempre con el comandante Daniel y con todo el Frente Sandinista. Al finalizar la caravana en la casa del Partido del Frente Sandinista de la Ciudad de las Brumas, las familias disfrutaron de una alegre fiesta popular, donde cantaron y bailaron al ritmo de banda quienes interpretaron las canciones que identifican a toda la militancia sandinista. Desde Jinoteca con colaboración de Cristel Cano les informó Mario Jarquín Tejada.